Artículo. SCP-039 Clase de Objeto. Euclid Procedimientos Especiales de Contención. Todas las instancias de SCP-039 deben estar contenidas en la Cámara de Observación de Desierto del Sitio-77-2B. Al menos 2, 2, miembros del personal de seguridad deben monitorear el interior y el exterior de la Cámara de SCP-039, y deben rotar cada 6, 6, horas. Los miembros del personal no pueden acceder a la Cámara de SCP-039 sin una escolta de seguridad del sitio, y sólo pueden hacerlo con fines de investigación o para examinar la Cámara en busca de sabotaje o contrabando de contención, que se realizará semanalmente. A partir del 18-9-20, SCP-039-8 quedó embarazada. La responsabilidad de su contención se haré asignado al personal de la ARA de Observación Veterinaria. Descripción. SCP-039 consta de 23, 23, instancias de nasalis larvatus, o mononarrigudo, que han estado sujetos a cambios anatómicos radicales. Los ojos y la boca de SCP-039 están ausentes, dejando la cara al descubierto a excepción de la nariz y los conductos nasales que la acompañan. Las instancias de SCP-039 poseen un sentido auditivo y táctil agudo para compensar la falta de ojos, basándose principalmente en el contacto físico con los objetos para percibirlos, y en fuertes bufidos nasales como una especie de ecolocalización para ayudarlos a navegar en su entorno. Las necropsias también han revelado la ausencia del sistema digestivo. Cómo las instancias de SCP-039 obtienen nutrición o, alternativamente, cómo sobreviven sin ella, sigue siendo un tema de investigación. Las instancias de SCP-039 muestran signos de sapiencia, ejemplos de los cuales incluyen la comunicación a través de bufidos nasales, una comprensión del inglés hablado y una comprensión compleja de la maquinaria. Las instancias de adultos han demostrado la capacidad de operar herramientas mecánicas y poseen la capacidad de reparar y fabricar diversas piezas de tecnología, como desmontar y volver a montar un motor de combustión interna y cablear eficientemente una habitación de apartamento pequeña. Las pruebas han demostrado que SCP-039 parece funcionar de manera más eficiente individualmente, en lugar de en grupos, ya que las instancias de SCP-039 a menudo se distraen entre sí. Ocasionalmente, cuando trabajan, las instancias de SCP-039 se agarran del abdomen y emiten vocalizaciones angustiadas. Si hay comida cerca, intentarán untarse la cara con la sustancia. Actualmente se plantea la hipótesis de que esto indica que SCP-039 es el resultado de la manipulación artificial de muestras normales de nasalis larvatus, con documentos recuperados durante la contención que respaldan esta hipótesis. Ver anexo SCP-039 a SCP-039 son capaces de reproducirse y gestarse de forma similar a nasalis larvatus. Al momento de escribir este artículo, han nacido 5, 5, instancias de SCP-039. SCP-039 muestra un vínculo muy estrecho entre sus especies, y los recién nacidos a menudo son cuidados por todos los adultos capaces. Las nuevas instancias nacen con anomalías anatómicas similares a otras instancias de SCP-039, pero carecen del conocimiento de otras instancias. Las instancias de padres educarán a los recién nacidos sobre la comunicación y las habilidades básicas hasta que alcancen la edad de 6, 6, meses, momento en el que otras instancias de adultos enseñarán la habilidad tecnológica. SCP-039 fueron recuperados de una instalación de investigación deshabitada a 50, 50, kilómetros de la cercana ciudad de Nevada. Los documentos recuperados durante la contención colocaron la propiedad de la instalación bajo, una empresa que financia la investigación para el avance de la capacidad humana natural. 20, 20, instancias de SCP-039 aparentemente habían estado viviendo y manteniendo las instalaciones durante un período de tiempo desconocido. Los documentos recuperados adicionales indican que se estaba llevando a cabo un proyecto para aumentar la inteligencia humana. Este proyecto parece haber sido cancelado poco antes del colapso de la empresa, con los activos vendidos a un grupo no identificado. La investigación adicional sobre los grupos que adquirieron sus activos ha revelado varios otros objetos anómalos, incluido SCP-1513, anexo SCP-039, a se descubrió una instancia adicional de SCP-039 durante las operaciones de contención de SCP-1328. Actualmente, los agentes están haciendo un seguimiento de cualquier informe que indique la existencia de más instancias fuera de la contención. Anexo SCP-039, ve varios documentos recuperados durante la contención inicial, parecen señalar la etapa inicial de creación de prototipos del desarrollo de SCP-039. La investigación ha comenzado a desarrollar una forma de recrear el proceso que crea nuevas instancias de SCP-039. Sin embargo, el daño que habían acumulado los billetes antes de la contención ha hecho que muchos de ellos sean ilegibles.